Si quieres aprender más, visita aprendealemán.com Expresiones en alemán Er ist faul wie ein Hund. La traducción literal Él es vago o perezoso como un perro. Con la expresión alemana Faul wie ein Hund sein Estar perezoso como un perro puedes describir una persona que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada. Una persona bien vaga. Esta expresión hace referencia al comportamiento de un perro. Que muchas veces se pone al suelo, no se mueve, no hace nada y eso es un comportamiento bien vago, bien perezoso. Repita ahora conmigo la frase en alemán. Er ist faul wie ein Hund. 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 Espero que te haya gustado esta expresión y que me escribas en los comentarios cómo se dice la misma cosa en tu país. Además, suscríbete por favor a mi canal. Hasta pronto. Bis bald.